Una mirada cayó Una sonrisa nació Un rosedal susurró Paraíró Un diecinueve de abril Por diecinueve de abril Una primera ilusión Dice que te quiero Una canción para vos Paraíró Lo haré y lo Como una brisa llegó El nombre de una mujer Un viejo sueño otoñal Una canción sin final Una canción sin final Un viejo sueño otoñal Un viejo sueño otoñal Una canción para vos Un viejo sueño otoñal Pum, 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 pum Una mirada cayó Un torbellino crujió Una sonrisa nació Dice que te quiero Un rosteda susurró Dice que te quiero La raíra La raíra La raíra La raíra La raíra La raíra